Hola, que mochazos tú, madre de dios. Si lográis sobrevivir en el OPI ponéis una Satcher, es tristísimo que hayamos llegado antes y que no me enteré yo que lo dejas por ahí tirado el camión. Asalto, STG, Satcher. Saliendo en 15. ¿No huela el OPI con la Satcher propia? No. Pues venga, en el OPI me lo planto, eh. Tenemos gente aquí, eh. Vamos a perder el punto y el OPI, el oro. Vale, Satcher, puesta. Tengo pepos para ti, eh. Hasta 41 segundos no tengo Satcher, eh. Vale, vale, vale. ¿Vamos a morir? Sí, vamos a morir. Veo el icono. Veo el icono. Black, veo el icono. Ahí hay peña. ¿Muerto? Creo que han tirado bengala, me han dicho, sí. Haré una aquí. Creo que el Gary está abajo en la casa esta. Vale. Posible Gary marca a Fox. Hay mucha gente en la casa, en la esquina. Sí. Ay, si no tengo ángulo bueno para este bombardeo. Voy a cargar a varios. Puto villar. Ya has visto que tenemos un... Carlos. Los tatarabuelos de Javi, de Hacho, iguales son familia tuya. Ahí va. Eh, papá. Ese no te la esperabas, eh, subtito. ¿Qué? El del humor soy yo. Cágate en mi madre, Villar. Por si no, no llego. Uh. ¿Aquí tirar humo? Sí, no. ¿Dónde está el humo? Granar, granar, chido. Granar. Oh, chaval, ahí esto está petao. Ya puta, qué susto me ha abierto. No, no, no. Uy, qué es la granada. La escucho muy cerca. Va a tener reconocimiento de la mapa también. Cuidado. Granada, granada, choc. Granada, granada, granada. ¡Nos la coméis! Entró en plan... Open the door. FBI, open the door. No, no, no. Hostia puta, tío. Suministro en la casa de la esquina. Suministro en la casa de la esquina. Porque ahí es donde me he cargado a la red con enemiga. Y yo voy a que estoy aquí. ¡Bam! Hola, me he cargado un compi. En mi marca hay un tanque. Mediano. Ser más malo. Pero estamos todos acá. Oye, ¿pero aquí dónde es? Vale, hay un tanque marcado. O sea que me he cargado porque yo no he visto ningún tanque. Tío. Aunque me he puesto. Ok. Por aquí hay algo... Sí, por aquí hay infantería. Vale, se lo han detonado. ¿Qué tal, mate? Infantería aquí, en la iglesia. Toma ya. Infantería en la iglesia. Vamos pa' ya. ¿A Gevels? A Gevels con su cojera. Aquí tengo peña al Stahl. Voy. Oh, oh. Y aquí, y aquí. Aquí hay peña. Vale, el de aquí muerto. Va. Hay uno en la fábrica. Aquí hay peña, sí. En el pente. En el pente. Vamos, esa defensa... Eh, ¿qué cuadrante nos cae? No lo sé. Aquí ha montado Harry. Suce. Lo tengo, lo tengo yo. Lo tengo yo. Vale, tío. Vale, sí. La parte… O sea, eh… La fábrica esa está… Está tirando a nuestro tanque. Está tirando a nuestro tanque. Hostia, no. Bueno, vamos a arruinar desde D5. Hostia puta, qué susto me ha dado. Hay uno, pero está en una puta skin esperando que entremos. Eh, Satchel. Satchel y… Satchel y ya hablas tú con tu madre. A tu derecha, Carlos. A tu derecha. No. Alguien controla la carretera, eh. Cuidado, eh. No, reconocimiento en el mapa. Por el surf. No, no sé si es un… El cementerio. Creo que es enred. No sé qué es. Vale, acaba de… Acaba de enred por ahí por el cementerio. Cruzo. Pongo OPI. Sí. He escuchado algo para leer. No sé si son los pasos del lago o hay alguien. Vale, no habla. Tío, ¿qué podía pasar con…? No. 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 La zona de las huertas de ruina, petado Por la carretera, es que siguen saliendo en la carretera Uno en cementerio Por ese camino Si es que no los veo A ver dónde podéis salir Voy a tener que poner opi ¿Quién está? Uy, hay alguien debajo mía, ¿no? Ah, esta, esta Sí, estoy aquí Voy a tener gente por aquí, papi ¿Cuánto escanea por el opi? F6 Voy a ponerme en la puerta Es por los huertos estos, tío ¿Dónde está? Hay uno en el cementerio, hay uno en el cementerio, en el suelo Me cago en la puta Eso ha sido tío a mí Igual sube Muerto ¿El que tenía debajo, Vlad? Sí, sí Creo que está muerto ya Yo creo que no Yo he visto sangre ahora No, se escapa No, se escapa Una mojita ahí Me subes, veña O sea que viene algo O sea que viene algo ¡Pollas, limpia! Tengo aquí un... Mira, limpia ahí. ¡Limpia, dice! ¡Limpia! ¡Por ahí, por ahí! ¡Pero no lo han limpiado! ¡Mateo! ¡Si ni de puta salió! ¡Limpísimo, hasta! Otro aquí. No, era ataque de precisión. No sé por qué lo han tirado ahí. Estoy quedando sin munición. ¡Manda la cabeza! Buenísimo. ¡Tiradle humos, tiradle humos! ¡Me cago en Dios! Marca, exacto. La bombardeo en ataque. No, no ha llegado a ponerlo. Uf, ese bombardeo no sé yo si iba a hacer mucho, eh. Creo que no había nadie. Bueno, ahí concretamente... Por ahí pasan, pero ahí no están. Sí, el mediano me está disparando de frente, tío. El 76. ¿Sabes lo que va a pasar, no? No sé de dónde me matan, tío. Vamos a intentar entrar desde aquí. Vale. Y cuidado a tu derecha ahí. Que de hecho... El que se lo hace encuentro. Eso que hemos escuchado es un sniper, eh. Nuestro. Vale. Veo gente. Fue muerto. Muerto. Hostia, ¿te he dado? No, no, no. Uf. Ahora he muerto. Aquí, aquí dentro, aquí dentro. Aquí dentro parece que hay algo. Estamos en 8. Voy a ver. Me marco dos tanques enemigos en Baker. Aquí muerto uno. Escucho algo y no sé dónde. Nada, aquí está limpio. No tengo precisión. Me ha escuchado... De dónde viene el ingeniero. No, Gary, Gary. Ah, no. Tanque pesado marca Baker. Joder. Vale. La calle... La calle donde ese tanque, por ahí. Esa todo llena. Me vienen. Me vienen. Opi nuevo. Hola. Buenas. Hola. Buenas. Villar detrás tuya en el pasillo. Ojo. Ya, ya. Aguando copias. Cap, eh. El precap sin morir. ¿Puedes capturarse? Sí, capturamos. Si morir, salí en C6. Y nos metemos en softcar. Puente aéreo cayendo. Caen, caen, caen. Caen suministros. El Gary ese está perfecto. Esos los puedo quitar. Necesito alguna escuadra que salga en el puente aéreo para que campe las secundas. No, no. He dado a una ahí. Buenas arcadas. Mira que garrie, hermano. Uy. Más de personas ahí. Tanque, tanque. Enemigo. No, no. Tanque. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Detrás, loro. Uno muerto. Uno muerto. Dos muertos. Póntame el capítulo. Los del canal, caos. Escucho una radio como un cerca de mi perro. Esta es mi casa, tío. Salir de mi patio. Estamos capturando. Para lanzarse a la defensa. Se va ya a defender. No, tenes que ganar. No tengo nada. No tengo... Por timer no tengo nada. Puedo tirar munición a la defensa si eso. Cerca de la carretera de ataque. No, yo creo que ya está. Yo creo que ya está, eh. Sí, voy a tirar. Semiaruga, Semiaruga. ¿Dónde? Tenía. Saliendo del punto central. Semiaruga saliendo del HQ central. Ahí, ahí. Los del Airhead. Los del Airhead. Ir a campear un poco el HQ. Ahí hay uno. Se ha metido para la derecha. Ahí hay uno, eh. Voy a hablar. Baja, cabrón. Semiaruga, Semiaruga por la carretera, eh. No, no, no. No, no, no hay tiempo. Hola, hay un tanque, tú. Sí. Alcor esta partida. Bueno, tomba la carretera. Se Businessِ